Linda chapa del valle, dame tu mano y bailemos Ay, que de una tan bonita, dale amor a la Ay, que de una tan bonita, dale amor a la Dale amor a la Dale amor a la Tú y tú tienes subidita, yo pobre Nada, tú y tú tienes subidita, yo pobre Nada, dame esa flosita pascua, que cuelga de esa correa Ay, que de una tan bonita, dale amor a la Gavilla y sordón Gavilla y sordón Si me muero te hago falta Si vivo es sordón Si me muero te hago falta Si vivo es sordón Gavilla y sordón Gavilla y sordón Si me muero te hago falta Si vivo es sordón 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 Viví vuestro